¿Qué problema tuvo OpenAI con la GPT-5? ¿De qué acusa merecidamente Elon Musk a la compañía? ¿Y qué nuevas redes neuronales ha lanzado la empresa de Sam Altman? ¿Qué aprendió inesperadamente un robot humanoide chino? ¿Y por qué Estados Unidos está reactivando el proyecto Valkyrie? Esto, además de noticias repentinas de Boston Dynamics, el desarrollo de un robot doméstico por parte de Apple, un extraño robot de Japón y otras novedades tecnológicas en un solo video. ¡Permanece atento! ¡Va a ser interesante! El lanzamiento de GPT-5 podría retrasarse por una razón bastante inesperada. Consiste en que, sencillamente, no hay suficientes datos de calidad para entrenar el modelo de próxima generación en todo Internet. Los medios de comunicación reputados bloquean el acceso a sus contenidos, los autores defienden sus derechos en los tribunales, los contenidos poco fiables en la web arruinarán todo el trabajo y no se puede entrenar a una IA con datos generados por otra IA. Esto conduce a la degradación y estupidez del modelo. Por cierto, no solo OpenAI se ha enfrentado a este problema, sino también, por ejemplo, su competidor directo, Antropic. La magnitud del desastre queda clara cuando se empieza a comparar la cantidad de información necesaria para el entrenamiento de GPT-5 con algo tangible. Por ejemplo, la nueva generación de inteligencia artificial requiere unos 100 billones de tokens para su entrenamiento, lo que equivale a unas 400 mil millones de páginas a 4 o mil millones de libros. A modo de comparación, la biblioteca británica, considerada la mayor del mundo, solo tiene 170 millones de libros. Hasta ahora, los desarrolladores están resolviendo este problema con la ayuda de podcasts y grabaciones de discursos públicos, pero es evidente que no cubrirán todo el volumen de material educativo necesario. Por ello, Google y OpenAI están pensando en crear un mercado de datos para entrenar redes neuronales. En él se determinará la utilidad de cierta información para un modelo concreto y cuál sería un precio justo. Y parece que esto se convertirá en una nueva área de la economía. Al fin y al cabo, las redes neuronales no se nos van a ir de las manos. Volvamos a la noticia. Microsoft y OpenAI están lanzando conjuntamente un grandioso proyecto llamado Stargate o Puerta Estelar. Los detalles aún son escasos, solo sabemos que será el superordenador más potente del mundo, valorado en unos 100 mil millones de dólares. Su principal y único objetivo será alcanzar nuevas cotas en redes neuronales y sistemas informáticos. Según diversos informes, el lanzamiento del superordenador está previsto para 2028 o 2030. La mayor parte del coste provendrá de la compra de millones de chips, entre ellos los NVIDIA Blackwell B200, que cuestan unos 30 a 40 mil dólares cada uno. Varios expertos creen que las empresas no cumplirán la estimación y tendrán que añadir entre 10 mil y 15 mil millones. Pero sin duda será el centro de datos más potente del mundo. Mientras tanto, las redes neuronales de OpenAI siguen asombrando a los usuarios. Por ejemplo, la recién presentada Sora rodó el primer video musical de la composición World Wave de August Camp. El músico calificó el resultado del trabajo de la IA como una obra de arte y dijo que el algoritmo por fin era capaz de transmitir la canción tal y como la ve el autor. Valora el resultado en una escala de 10 puntos en los comentarios. Pero la empresa de Sam Altman tenía miedo de lanzar al mundo su otro producto. Se trata de una IA que copia cualquier voz de una banda sonora de 15 segundos. Las pruebas preliminares de Voice Engine han mostrado resultados sorprendentemente geniales y realistas, pero a la empresa le preocupan los posibles problemas de seguridad. Definitivamente, una red neuronal de este tipo no debería ser de libre acceso. Y en esto, por cierto, estamos completamente de acuerdo con OpenAI. La voz generada por la IA es muy parecida a la original y puede leer en voz alta cualquier texto y en diferentes idiomas. El servicio puede utilizarse para buenos fines. Por ejemplo, Age of Learning tuvo acceso anticipado al modelo para crear narraciones de voz en off para materiales educativos. Heijen traduce videos promocionales y demostraciones de productos para introducirlos en nuevos mercados. El proceso de traducción conserva el estilo y el acento del orador. Otra empresa, Lifespan, ha puesto en marcha un programa piloto que permite a las personas con problemas del habla comunicarse utilizando la IA. Pero para generalizar el uso de la herramienta, aún es necesario trabajar en la seguridad. Por ejemplo, crear una lista de exclusión para voces de personalidades famosas. Pero, ¿quién protegerá a los ciudadanos de a pie de las falsificaciones y los fraudes? La pregunta sigue abierta. Un robot humanoide chino de UvTech intenta pisarle los talones al robot Figure 01 a cada paso. Citalo consiguió trabajo en una fábrica de BMW mientras Walker S. ponía el foco en la producción china de coches eléctricos. Y ni una semana después de que Figure dotara al robot de la capacidad de comunicarse libremente, gracias a la inteligencia artificial de Open AI, el androide de UvTech también ha hablado. Su habla natural y su capacidad de razonamiento en tiempo real se basan en un gran modelo lingüístico desarrollado por el gigante chino Baidu. Ernie Bot, una plataforma de inteligencia artificial multimodal, se lanzó el año pasado. Y a juzgar por la demostración, el tiempo de respuesta de un robot con él a bordo es aproximadamente el mismo que el de un robot con una versión mejorada de GPT. Y sí, Walker S. también ha aprendido a doblar camisetas, aunque en el video no podemos seguir todo el proceso, siendo el primer robot agarrando tela. De este modo, UvTech demuestra que no le hace ascos a competir por puestos de trabajos para robots humanoides. Y algo nos dice que la política de precios de la empresa china puede ser más favorable que la de sus competidores. La conferencia South by Southwest, abreviada como SXSW 2024, se celebró en Austin, Texas, donde hablaron muchos expertos, incluidos los del campo de la robótica y la inteligencia artificial. Lo más llamativo visualmente fue una actuación del robot Apollo de Apptronic, que hizo sus pinitos como monologuista. Y lo más interesante fue una entrevista con Ray Kurzweil. El futurologo más influyente contó cómo han cambiado sus predicciones sobre el futuro debido a la aparición de la GPT y otros grandes modelos lingüísticos. Y también compartió su opinión sobre qué dos tecnologías claves son necesarias para que la humanidad alcance la singularidad. Más información sobre las predicciones del futuro de Ray Kurzweil, Elon Musk y otros visionarios y líderes tecnológicos, te la contaremos próximamente en otro video. ¡No te lo pierdas! La NASA ha seleccionado a tres empresas para desarrollar vehículos lunares en los que viajarán los astronautas durante las misiones Artemis. La agencia ya ha adjudicado contratos por valor de 4.600 millones de dólares a Intuitive Machines, Lunar Outputs y Venturi Astralab. Según la NASA, no se tratará de una repetición de los vehículos exploradores de Marte utilizados en las posteriores misiones Apolo. Aquellos vehículos estaban diseñados para funcionar solo unas horas en un par de días y alcanzaban una velocidad máxima de 18 kilómetros por hora. Dado que ahora hablamos de misiones de mayor envergadura, los nuevos autos lunares tendrán que tener mayor capacidad de carga, velocidad y autonomía. Y también tendrán que soportar las duras condiciones de la región polar sur de la Luna, incluida la oscuridad total y el frío glacial de la noche lunar de 14 días. Pero lo más importante es que, en ausencia de astronautas, los vehículos lunares tendrán que realizar misiones autónomas en modo robot. A lo largo del próximo año, las empresas desarrollarán el diseño que mejor cumpla los requisitos de la NASA, tras lo cual se espera que la agencia seleccione al ganador final, que recibirá el contrato de desarrollo completo. Recientemente han aparecido en los medios de comunicación tres noticias sorprendentes. La primera procedía de la cuenta oficial de Boston Dynamics, en ella se anunciaba la asociación de la empresa con una startup que diseña, fabrica y lanza innovadores sistemas de aviación personal de despegue y aterrizaje vertical llamados Jetsuits. El anuncio decía, entre otras cosas, que las dos empresas pretenden ser pioneras en una nueva tendencia de humanoides voladores y que ya están probando el robot Atlas sobre el puerto de Boston. Entre las futuras aplicaciones que se barajan figuran la inspección y reparación de turbinas eólicas, el control de incendios, la limpieza de ventanas de rascacielos, el rescate de globos perdidos y otras más. Atlas también competirá en carreras anuales de mochilas propulsoras junto a humanos. Por su parte, Richard Browning, fundador de Jetsuits, confirmó la colaboración y declaró que se alegraba de participar personalmente en hacer realidad la ciencia ficción. La segunda noticia impactante fue el anuncio de Amazon de que la empresa cerraba su red de tiendas inteligentes sin cajeros. Su esencia consistía en que una persona entraba, tomaba los productos deseados de la estantería y se marchaba. A la salida, unos dispositivos especiales escaneaban el contenido de su bolsa y se facturaba al cliente por internet. Resulta que la tecnología era imperfecta y los trabajadores remotos de la India eran los responsables de la exactitud de la lista de la compra. Eran ellos quienes llevaban la cuenta de los artículos que el cliente recogía realmente y hacían las listas finales para la facturación. Ahora cientos de personas se quedarán sin trabajo. Y por último, la tercera noticia, los chinos repartirán paquetes por todo el mundo utilizando cohetes reutilizables. El proyecto corre a cargo de Alibaba, propietaria del mercado AliExpress, en colaboración con la startup local Space Epoch. En teoría, el cohete podría llevar hasta 10 toneladas de carga y volar a cualquier parte del mundo en una hora. Amigos, el futuro ya está aquí. Pero las tres noticias tenían algo en común. Se publicaban exactamente el 1 de abril, aunque recibieron muchas reimpresiones incluso en los días siguientes. Ahora la pregunta es ¿cuál de estas noticias es cierta y cuál es una broma del Día de los Inocentes? Vota en los comentarios. Mientras tanto, la carrera o batalla tecnológica que es más exacto entre Estados Unidos y China se recrudece. Recordemos que hace algún tiempo Estados Unidos dijo que el Imperio Celeste no tendría procesadores de 7 nanómetros en un futuro próximo, lo que se suponía que consolidaría el liderazgo estadounidense. Sin embargo, China dio recientemente la noticia de que ya están aquí produciéndose en el país. Los estadounidenses llevaron a cabo una investigación interinstitucional sobre cómo podría ocurrir esto, y llegaron a la conclusión de que sí, hay equipos de producción en China, pero no son nacionales, lo que significa que tarde o temprano van a fallar. De modo que deberíamos prohibir a los proveedores que le den servicio. Se entiende que los proveedores son la empresa holandesa ASML. Ahora los americanos están inclinando a las autoridades holandesas a imponer las sanciones apropiadas. Por cierto, hemos hecho una comparación de los logros estadounidenses y chinos en diferentes áreas en el video en el enlace de la sugerencia. El robot Valkyrie, que en su día fue desarrollado como robot astronauta para la NASA, pero luego fue abandonado y no se supo nada de él durante muchos años, apareció de repente en YouTube. Ahora, sin embargo, a juzgar por el video, los desarrolladores están pensando en aplicaciones industriales para el humanoide. Se trata de una tendencia clara en estos momentos. En este escenario, Valkyrie utiliza sensores externos y herramientas para explorar la habitación en busca de objetos de interés y eliminar cualquier peligro. Y que el robot no esté a la altura del espacio no significa que no pueda realizar tareas sencillas en una fábrica. En fin, sigamos observando. Los investigadores del Laboratorio de Máquinas Creativas de la Universidad de Columbia han enseñado a su robot humanoide, o mejor dicho, a su cabeza, a comunicarse de forma no verbal. Por ejemplo, el robot puede anticipar la sonrisa de un humano y responder de la misma manera. El robot de nombre parlante Emo está diseñado para mejorar las habilidades comunicativas de los androides. La cara de Emo consta de 26 actuadores responsables de las expresiones faciales, cámaras de alta resolución en ambas pupilas permiten al robot establecer el contacto visual necesario para la comunicación no verbal. Cabe destacar que el robot se entrenó a sí mismo frente a un espejo, por ensayo y error. Como ya poseía una biblioteca de expresiones faciales y sus interpretaciones, simplemente probó a mover la cara y ver qué pasaba. Pero hasta ahora sus intentos parecen intimidatorios. ¿O no? ¿Qué le parece? El futuro ya está aquí, al menos en el corazón de Estados Unidos. La cadena de minimercados Re-Up, por ejemplo, ha anunciado que va a instalar el robot de Wingman de Nala Robotics en sus tiendas de todo el país. Se trata de un chef robótico que introduce pollo, patatas y otros alimentos en el aceite caliente de sus sartenes y los fríe allí, desplazándose constantemente. La empresa no se va a detener solo en el robot. El fundador de Re-Up, Michael Salafia, afirma que, aprovechando el poder de la inteligencia artificial, podemos ofrecer a nuestros clientes una experiencia de compra y comida cómoda, personalizada y segura. Por cierto, McDonald's también lleva tiempo intentando introducir robots en su red. Pero al parecer, por ahora, los estudiantes son más baratos y fiables. De lo contrario, todos los restaurantes de la cadena ya estarían robotizados. El robot Spot de Boston Dynamics ha recibido una importante actualización. La empresa considera que su punto fuerte son los robots dinámicos, ágiles, rápidos, potentes y estables. Por eso, dejó que los clientes experimentaran con tareas y accesorios para el robot, pero nunca que interfirieran en su forma de andar. El usuario solo podía dar al robot un objetivo y Spot elegía cómo alcanzarlo. Ahora, la nueva variante de Spot incluye una interfaz de programación de aplicaciones API de bajo nivel que permite el control colaborativo del robot. Esto dará un control casi total sobre la forma en que el robot mueve sus patas, lo que permitirá a los desarrolladores poner a prueba todas las capacidades del robot hasta sus límites. Al fin y al cabo, nadie sabe realmente lo que puede hacer, ya que Boston Dynamics siempre ha mantenido una estricta política de seguridad. Por ejemplo, hay rumores de que el robot es mucho más rápido de lo que nos han mostrado, y en cajas altas, al igual que sus competidores, también puede trepar. En general, esperamos nuevos videos realmente interesantes con el robot. Bastante sensacional fue la reciente decisión de Apple. En lugar de coches eléctricos o robóticos, la empresa decidió desarrollar robots domésticos. Se informa que la empresa concibió crear un robot autónomo que puede seguir al usuario y hacer las tareas del hogar, tales como lavar los platos. Está claro que a partir de cero, para desarrollar una cosa así no será fácil y no es rápido. La empresa tiene algunos avances en el campo de la inteligencia artificial y una pantalla robótica que puede girar siguiendo al usuario y dar señales no verbales como asentir la cabeza. Pero, en primer lugar, no está listo finalmente. Y, en segundo lugar, por sí mismo es poco probable que se convierta en un producto de éxito. No tiene muchas funciones para gastar tanto dinero. En general, la nueva idea era un robot. Tenemos esperanza en que Apple presentará algo más interesante que Amazon Astra por $1,600 dólares. Elon Musk anunció competencia desleal, o mejor dicho, caza furtiva por parte de OpenAI. No se trata de robar tecnología, sino en intentar arrebatar a Tesla a los principales desarrolladores de inteligencia artificial, prometiéndoles enormes compensaciones. Esto, a su vez, obligó a Musk a subir los sueldos de los ingenieros. Solo podemos alegrarnos por los valiosos especialistas. Google está considerando introducir una tarifa de búsqueda por inteligencia artificial. Sería la primera vez que uno de los productos principales de la empresa se convirtiera en un producto de pago. Google está considerando añadir funciones basadas en IA a los servicios de suscripción premium, como el asistente Gemini en Gmail y Docs. El desarrollo tecnológico de este servicio está en curso y aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre su lanzamiento. El servicio de búsqueda tradicional de Google seguirá siendo gratuito, pero los anuncios los verá todo el mundo, incluidos quienes hayan pagado. Aún no está claro cuándo y cómo la búsqueda basada en IA estará disponible para los usuarios, pero la compañía no ha descartado añadir algunas funciones al motor de búsqueda principal. Hyundai presentó un nuevo robot capaz de repartir café, comida y paquetes en oficinas y hoteles. El Dull-E puede transportar hasta 10 kilogramos de carga o hasta 16 tazas de café a los clientes, reconociéndolos por sus caras mediante IA. El robot está construido sobre la plataforma Plug and Drive de Hyundai, con dirección, frenado, accionamiento eléctrico y suspensión inteligentes en una sola unidad modular. Dull-E Delivery incorpora cuatro módulos Plug and Drive a la vez con suspensión avanzada para garantizar que no se derrame ni una sola gota de café de la taza. Los sensores integrados permiten al robot de reparto desplazarse por entornos complejos a velocidades de poco más de un metro por segundo, evitar obstáculos y calcular la mejor ruta en tiempo real. El robot también puede interactuar con los sistemas de control de puertas y ascensores de los edificios de oficinas. Neura y Omron Robotics anunciaron su asociación ¿Por qué es tan importante esta noticia? Porque Omron es un importante fabricante de robots industriales y colaborativos, y Neura es un startup que desarrolla tecnologías de inteligencia artificial y sensores para robots. Normalmente estas tecnologías se centran más en los robots de servicios, incluidos los androides. Pero Neura ha tomado un camino poco convencional, decidiendo dotar de capacidades cognitivas específicamente a las máquinas industriales. Según un portavoz de la empresa, a diferencia de los robots industriales tradicionales, los robots cognitivos son capaces de aprender del entorno, tomar decisiones de forma autónoma y adaptarse a escenarios de producción dinámicos. La startup también está trabajando en una plataforma de desarrollo de aplicaciones para robots que sería tan fácil de usar como un smartphone. Como resultado, Neura y Omron Robotics pueden esperar una nueva clase de robots industriales con capacidad de autoaprendizaje, seguros para trabajar junto a humanos, adaptables a condiciones cambiantes y fácilmente reconfigurables para nuevas tareas. Los ingenieros japoneses también quieren contribuir a la investigación y el desarrollo de robots humanoides. Por ejemplo, un equipo de la Escuela de Postgrado de Ciencia y Tecnología de la Información de la Universidad de Tokio, dirigido por Kento Kawaharasuka, está desarrollando un humanoide músculo esquelético que reproduce la estructura del cuerpo humano. El equipo tiene varias variantes de ese robot. Este, por ejemplo, llamado Musashi W, tiene ruedas para que el robot camine con una destreza similar a la humana en la parte superior del cuerpo. El robot está entrenado para limpiar, transportar objetos pesados, poner la mesa y otras tareas útiles. También hay una versión con patas. El robot Musashi O-Lex también está entrenado para hacer todo tipo de cosas como pedalear en un coche. Pero he aquí una pregunta. ¿Por qué crees que los ingenieros intentan envolver al robot con una cuerda? Musashi O-Lex también está siendo entrenado para montar en una silla. Quizá lo estén entrenando para trabajar en una oficina. Al menos a nosotros no se nos ocurren otras versiones. Y esperamos las tuyas en los comentarios. Suscríbete al canal, dale me gusta al video y únete a nuestra comunidad en Telegram. Nos esperan muchas más cosas interesantes.